...y el gol se perdió, por favor, Bartel. ¡Qué gol se perdió el Bois! Ahí está, la reiteración, señor. Lo que decía Julio, mire la que se come Bartel. Me parece que lo van a meter preso después que termine este partido. Es increíble. ¿Cuántos minutos, Julio? ¿Faltan 10? No, lo van a recordar y por mucho tiempo. Hablando de las ausencias en Almagro, está lesionado Roberto Gómez, con tractura muslo posterior, pierna izquierda, y Luis Rearte con distensión. Estaba cansado Cheverano también, Luis. Capese con Barbas, Barbas con Rodríguez. Intenta el Bois, otra vez por la izquierda del centro. Ahí está, el cabezazo, está en la posibilidad. ¡Gol! ¡Bartel! ¡Gol! ¡Gol y el Bois en tiempo de descuento. ¡Bartel lo buscó el Bois y lo consiguió en tiempo de descuento. Tres a dos, le gana el Bois al Magro. ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuántas habían desperdiciado en el área! Ahí está Bartel, ahí está la reiteración. Le bajan la pelota. El arquero que sale, buscándola a media altura, cuando hay que buscarla abajo, no le quedaba otro a Bartel. Ahí está la hermosa jugada de atrás. Terminó el sufrimiento. Al Magro ya se quedaba con ese empate, que era un milagro y un triunfo. Y aparece el tercero de All Bois. Scaliotti con López. Otra vez Scaliotti. Y por el festejo del gol, al sacarse la camiseta, Gustavo Bartel fue amonestado en el gol. Van Minervino, gana de cabeza sobre Jaqué. Lateral para el Magro, Julio. Sí. ¿Sabés que cuando All Bois estaba empatando, lo insultaban a Manberto? Hizo el gol Bartel, se dio vuelta a Manberto. Y como que lo señalaba, para cada uno de ustedes, decía. Algunos enardecidos se sumaron atrás del alambrado para seguir insultándolo. Antes decía, pongo 30 delanteros y no tenemos suerte. Y me insultan a mí encima. Ahora los dos insultan más a Manberto Capascuti. Partel Andresi, está en el área Andresi. Luego. Parvas. Abierto Lobera. Primero.